Flor a través es el título de una exposición fotográfica que se expone estos días en el Palacio de Quintanar. Es una colección de fotografías realizadas en diferentes lugares del planeta y que tiene a la flor como elemento protagonista. Su autor, el fotógrafo madrileño afincado en Segovia Manuel Valmorisco, escoge flores de lugares tan distintos y distantes como el desierto florido de Chile o arcones en Segovia. Las amplía y las retrata valiéndose de la tecnología. Manuel Valmorisco realiza un tipo de fotografía que es macrofotografía, que utiliza una serie de objetivos especiales para fotografiar un tema muy concreto como son los pétalos de las flores a una distancia de 2-3 centímetros del propio objeto y los pétalos de las flores también son minúsculos, apenas superan el tamaño de una uña de un dedo humano. Y la técnica que utiliza de macrofotografía la refuerza apoyando el pétalo de la flor sobre una superficie que retroilumina por detrás para destacar aspectos como puedan ser la carnosidad del pétalo o aquellos elementos que a simple vista no se dan. Ese aspecto lo refuerza añadiendo una serie de espumas alrededor del objeto que con la retroiluminación que está por debajo consigue un efecto vidriera, un efecto vidriera como las catedrales góticas o la catedral nuestra que podemos encontrar en nuestra ciudad. Son pétalos de flores muy pequeños pero ampliados a un tamaño que está en torno a los 50-70 para que todo el mundo entienda es como es el tamaño póster, lo que hace que aquellos objetos que nosotros podemos percibir sean redimensionados a un tamaño que nos parece magnífico, literalmente, magnificando ese objeto, digamos, hace que la obra también sea a su vez magnífica. El trabajo de Manuel Balmorisco se centra principalmente en el aspecto analógico porque el aspecto analógico le proporciona una serie de matices que el mundo digital en estos momentos está perfeccionándose, está avanzando, pero que el mundo analógico a lo largo de sus años de historia tenía bastante más desarrollado. Las flores de Manuel Balmorisco son de varios lugares. En este espacio nos encontramos con flores del desierto florido de Chile, flores de Madrid y también flores de Segovia. A nosotros en el Palacio de Quintana nos gusta vincular algún aspecto expositivo con el territorio que nos circunda. Hay algunas flores que son de la localidad de Arcones, un pueblo muy cerquita de aquí de Segovia, y las hemos querido contrastar, emparejar con otras flores de kilómetros de distancia, como son las flores de Chile, para que el público pueda percibir que la diferencia de la naturaleza, a pesar de la distancia, no tiene mucha diferencia, sino que hay muchos elementos comunes a pesar de la distancia. Su fotografía de autor está orientada hacia la naturaleza, pero alejada de la foto documental. El resultado es una mirada a través distinta, interesante y bella.